Bélgica ha batido este martes un récord mundial tras pasar 289 días sin formar gobierno, una situación que hasta ahora solo se había producido en Irak. Muchos belgas han salido a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra una situación que consideran desesperante, puesto que afecta sus vidas cotidianas, como explica esta enfermera en Bruselas. Ya es hora de que alguien haga algo. Nosotros queremos, por ejemplo, un aumento de sueldo más personal, si no, no podemos hacer bien nuestro trabajo. Las elecciones de junio dieron la victoria en el norte del país al partido nacionalista Nueva Alianza Flamenca y en el sur a los socialistas francófonos. Formar un gobierno puede ser cuestión de semanas o de meses, es difícil predecirlo, aseguraba este domingo el todavía primer ministro en funciones Yves Le Terme. Si en Bruselas las protestas eran contra la falta de un acuerdo entre los partidos políticos para formar gobierno, en otras ciudades, como Anguian, radicales flamencos pidieron este fin de semana la escisión del país. Frente a ellos, cientos de jóvenes de la asociación División No en Nuestro Nombre se reunieron este martes en ciudades de todo el país para celebrar por segunda vez lo que ellos llaman la revolución de las patatas fritas. Una manera irónica, asegura el portavoz de la asociación, de protestar contra la crisis que atraviesa Bélgica. ¡Gracias!